Cientos de personas se quedaron ansiosas de verlo. La sala principal del Gran Teatro del Cibao presenta El sábado 29 de abril, a petición popular, un bohemio cibaeño. El concierto más romántico de Héctor Acosta, El Torito. Sábado 29 de abril, Héctor Acosta, el artista sensación del momento. En su estelar concierto, un bohemio cibaeño. Desde las 8 de la noche, para otra gala histórica en el Gran Teatro del Cibao. Información 809-679-5610. 809-338-010. Producción General, Joseph Tavares.